Y llegó el sabor Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi mi falda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Bueno, bueno ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo el mundo Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi mi falda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita, esa colita que me mató Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica, 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 me enamoré Ya nos encontraste